A ver, vamos a ir sacando al gato. ¿Hay gente por ahí? Se escucha peña por allá. No sé si arriba, abajo o aquí dentro. Pero bueno. A ver, party. Vale, aquí te quiero dar, te quiero dar esto, esto. Vale, al gatito. Tididoni. Venga, la buffer está a punto de subir. Está al 95%. O sea, postureo sube ya. A ver si puede follow. Vale. Vámonos. Joder, nada más llegar es zoom. Bueno, ok. Este es el que más me cuesta matar, tío. El bicho este. Es muy tanque el cabrón. Encima mete stun en área, ¿sabes? Y resiste bastante mi stun. Pero bueno. No, 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 no. Despierta, pedazo de gordo. Es que si no me metes tú a mí, solo me metes a la buffer o al gato o a los tres. Tu casa, madre. Tururú. Carpín. Una pirecita, ¿eh? Bueno. Una pirecita. A ver. Cuidado con ese cabrón que te mete... Te mete ancho, ¿sabes? Hay que estar atento. Le vas a atacar a mi puto gato. Por la puta cara. Vamos, gato. Espabila. Si tengo que matar yo solo porque estás stuneado, lo llevamos mal, ¿eh? No, 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 no. Vale. Go. No se está viendo el daño. Mueve el culo, coño. Ahí estamos. Vale, a ver. Que venga uno. Estos sueltan cositas, ¿eh? Dale un play. Bueno, al fin. Vale. 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 70% de la buffer sube ya mismo, tío. Está casi al 97 ya. Vale. Vale. ¿Vienes o qué haces? ¿Dónde vas, tú? Motivado. No. Vale. A ver. Hola, ¿qué server es? El morelap. El por tres. A ver, primero por este, supongo. Aunque este mete ancho, pero... No sé. Si te vienes tú. A ver, ¿qué haces? ¿Vienes o no vienes? A ver, voy por ti. A ver, voy por ti. Undané Undané Gente de aquí no se puede levear en Katas O sea, si te vas a Katas Le ha metido ancho a la buffer Le ha metido ancho a la buffer Es que me cago en todo, chaval Le ha metido puto ancho a la buffer O sea, ir a Katas es ir a hacer PvP Con los rusos O sea, realmente no vas a farmear Porque no van a salir de allí en todo el puto día Que es lo que hacen Mira, que gordo A ver, realmente estamos en un problema Si este me mete ancho a la hora a mí Porque la buffer Es la única que me puede quitar el... ¿Se la he quitado ya? Se la he quitado, vale, ok Está bien, está bien ¿Cuánto me queda? 9 Te vayas a la mierda con el stun ese que me llevas, anda Cositas, eh 3000 y pico la he metido What the fuck 3626 No, 3624 ¿Qué cojones? Le pasa al puto gato este de mierda, tío Mira aquí tú No, en serio Corre que me tiré a Anchor Chicos, que te acerques ya Deja de tirar mierda Vete a la mierda Ya ha pesado Un momento Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Merci por el follow Y futuro baneo A ver Este cabrón es durete, eh, tío ¿Quieres dejar al puto gato ya? Vale, a ver Cómo lo hacemos No quiero que se me junte tampoco muchos Porque entre uno metes tú Y el otro mete Anchor Se puede liar, eh Vente tú antes Vamos a parar de variar menos mal que el cofre desapareció tom 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 vale que buenas cabrón corta eso majo mierda bueno bueno pero no entra está bien cuánto me quedan cuatro minutos me da tiempo de ir y volver si salen aquí otra vez bichos no sé yo bien Pudo stun de mierda que meten de área, eh, tío Mekius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada más que baneo el timeout Por la gente que Pone directamente Exclamación server Bueno, directamente o indirectamente Poropom, poropom 99,56% Vamos, vamos, vamos Vamos, posto, se puede Dejar un poco de aquí Debería haber dejado la ventana ¿Cuánto me quedan? Dos minutos, hay que volver Hay que volver, porque estos salen ya Hay que volver que estos salen ya, gente No, 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 ¿qué es esto? Muchísimo, recibe No me he fijado Qué porcentaje teníamos con este Cuando hemos empezado No se han ninguno más ¿Qué cojones? Pues le meto al cofre, me la ha sudado Tú Creo que más o menos subo como en Argos No sé, la entrada Mira la 70 ya 70 La postus Postureos Lo que posturea ¿Qué sentido tiene, gente? A ver, un momento Lo que posturea La postu Lo que postu Vámonos Me llevo a este de paso también Pero no ataques, vente Te sacamos fuera Porque aquí Empiezan a aparecer Y Liadon Vale, go Nivel 70 La pedazo de gorda Nivel 70 Ya No, 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 no Vale, vamos a sacar el gato Sacar el gato he dicho ¿Vale? ¿Cómo va de esto? Bien Esta la cambiamos Sacamos al otro Vale, perfecto Se va a tener que sentar un rato Porque lleva aquí O sea Le falta Le falta mano Para bufarnos al gato Y a mí ¿Cuántas peñas hay? Oye, faltan días ya Para que fusionen estos El x3 y el x5 Dijimos el día ¿Cuándo? ¿Qué día era, tío? Día 20, me parece Parece que leímos Que era el día 20 de septiembre Fusión del x5 y el x3 A ver cómo queda El server Una vez que se fusionen Pero bueno Mensajito De whatsapp ¿Qué es esto? Mis padres en el pueblo ¿Qué cojones? ¿Qué parte de eso está? No suena, tío La 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 Vale, la buffer ya subió a 70 ¿Cuánto hemos subido? Me parece que es más o menos Igual, es un 4% o así Como en Argos Creo que hemos subido como en Argos en la entrada 4, 5 Como mucho, más bien 4 O sea, más o menos por ahí creo que hemos subido Muy parecido Argos ¿Tiene mucho ruso? Tiene Ahora mismo sí, ahora mismo hay mucho ruso Hace no mucho Había también bastante latino, sobre todo de noche De noche de aquí en Europa Pero hoy por hoy Creo que la mayoría que se han ido son latinos Y tal Y como la misma página ha abierto Tres servidores más Pues está un poco repartida Ahora la cosa Y luego el rebord también ha abierto Todo el servidor me parece O está por abrirlo No sé, en fin Lo de siempre Que van y abren servidores cada mes Vale, 73 con 55 A ver si me acuerdo para fijarnos Cuánto subimos aquí cada ufo Porque si no nos cunden tanto como en Argos Pues me voy a Argos Eh, que es esto No sé, no sé, no sé Amén. A ver, vamos a ir sacando el gato ya. Levanta, coño. Vale, vale, vale. O fiñoso el gato. Esto por aquí, esto por allá. Y let's go, vamos a fijarnos a ver cuánto subimos por buffo. Podría sacar a la buffer de la parte, ahora que es 70 ya. Quizás. Quizás podría sacarla. Para que este suba más rápido. Pasa que es más fácil dar vida si está en parte. Por ejemplo, al gato y todo eso, ¿sabes? Entonces. A ver, vamos a intentar hacer un buffo sin... Al principio no corro mucho peligro, pero claro, si llego a un punto en que me meten stun a más de uno, porque me meten de área. El otro me mete ancho, no sé qué tal, porque se nos puede complicar un poco la historia. A ver tú, ven aquí. Quiero venir. Pero bueno, vince. ¿Qué dices? Vendí. Venite, venite. Venite, venite. Por un momento me parece escuchar metal, pero no. Tío, sé que suelten estos... Joyería B. ¿Qué sentido tiene aquí en esta parte? Debería ser, pues no sé... Fénix. O sea, lo he graduado A o algo de eso, pero... Joyería B, tío, no me jodas. El bicho este. Que es 70, ¿sabes? Y me suelta Blackore. Hola, buenos días. Ni suelta, puta Blackore. El cabrón. Stun de mierda, tío. ¿Qué? El cabrón. ¿Qué? 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 como farmea el bot tremendo no pruebas el server nuestro me estás pegando al puto gato todo el rato un gordo de mierda vale, vamos ah, vienes, que bien porque estos normalmente se ponen a tirar mierda si se quedan ahí quietos 20 pesaditos con los stun de área tío nye 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 te va, loco 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 tenemos ya la alfa del server que usaremos para el random lock pero has probado una alfa tío no jodas pero es el random lock o que es no te pongas a tirar mierda vente anda vente 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 o sea si es un server normal y es un alfa pues buenos días mmm ¿te vienes? que te vengas coño tonto 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 a ver dejadme al gatito que me lo tenéis ya mareado a ver a ver este seguramente venga también ¿no? pues tú ahí quieto y me la chupas pedazo de gordo para pam hasta no me metas tú en algunos no para cabezón este tío mmm vámonos uff 75% llevamos 2% más o menos pensamos cuando el puto estúne tío ¿tú querías dejar al puto gato? ya me la me dio stun tío despierta despierta gordo tenemos que pillar skills y si conseguimos con la buffer si consigo subir con el daravender también que nos dan al gato nivel 72 y eso puede estar muy bien ¿qué hace algo con la que me dio? mierda el cofre también pega ok y me mete ancho y me mete ancho la buffer mira me cago en tu madre se la ha metido ¿veis? que no respira que no se mueve y esto vamos se la ha quitado ¿qué cojones haces yendo por la buffer te quedas quietecito pedazo retrasado noourse ¿qué indené? indené no estoy probé todo el random lo que entonces no creo que lo pruebe Que nos da la vida Somos 3 matados Claro, es que la gente no quiere probar un servidor normal Quieren probar el rondo locas Hasta que no metes esto en alguno no paras, eh Pedazo de gordo de mierda, tío Pesado el bicho este La madre que me parió, chaval ¿Cuántos nos queda? 8 Joder, vaya hostia le mete el gato a este, eh A ver, no me gusta esto, están muy juntitos aquí, eh Este no viene, qué raro Este no viene, qué raro Vale, llevamos 4% más o menos Queda menos de medio buffo, eh Tí, 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 t pasarlos por aquí por allí en un directo que estamos 10 personas 15 20 lo que sea no de los vídeos que nos ven 500.000 no sé cuántos llevan ya de visitar el visita lo que sea la gente pregunta allí ahí tenéis que ponerlo un comentario ahí no te estamos jugando el servidor que se tratando lo que podéis vamos a hacer de arlo y tal ahí los tres años No sé si me va a matar este antes, eh, tío Que es más Débil a A ver, que me atacan a mí, eh, siempre Que te muevas Vale, poquito de vida, mana, tal cual Pim, pam, pim, pam, pim No paramos, chicos, vamos, chicos Muy bien Aquí tu mierda, ahí estamos Y Me da un silenario Qué maravilla ¿Qué más? A ver A ver A ver qué os pasa con la buff A ver qué vais por la ropa por ella ¿En serio? Holy fuck Vamos A ver No puedo estar que me pegas No puedo estar que me pegas No puedo estar que me pegas 4 4 en un club es una de una cuenta no debemos no más oscuro de cuál pero era tarde es un hombre es un hombre me parece que es si no fuera por el gato el buen gatito vale casi 80% el buen gatito el que el sonido? petardea a ver ¿y ahora? ahora lo mismo voy a poner ahora lo mismo voy a poner te escucha raro, ¿no? hola, hola, hola te escucha raro, ¿no? ¿por qué te pones acceso con el E2, tío? hola, hola, hola oye, el Choca se habla con el sonido oye, el Choca se habla con el sonido ya se escucha bien, ¿no? oye, el Choca se habla con el sonido es la puta Focusrite ¿qué cojones? es la puta Focusrite hay que volver, ¿eh? ahí va bien bueno, dame un toque cuando pase eso, gente pero creo que eso lo pasa con el E2 no entiendo por qué no entiendo muy bien por qué tú, 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 tú vale, hay que ir rápido se me acaban los buffos yo seguramente tendría que salir tendría que salir venidos venidos, venidos, venidos vamos el primero por este que es más blandito joder, mete esto en el puto gato me cago en tu puta madre, tío gato de mierda, espabila venga, que tú todavía tienes buffos cárgatelos va, 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 va mete el cañón vale, listo listo, 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 listo listo, listo pues sí, me he dado cuenta que eso lo hace a veces tío, no sé por qué pero creo que casi siempre que lo hace pasa en el E2 no sé el motivo no sé el motivo no sé el motivo, si me dijeras que es un juego que le mete mucha caña al PC pues podría llegar a entenderlo por lo que sea, ¿sabes? porque no da basto el PC o yo que sé pero con el E2, que me haga eso qué cosa más rara, tío qué cosa más rara y como se ha arreglado apagando y encendiendo apagando y encendiendo bueno, desconectando porque apagar y encender no tiene la Focusrite apagando y encendiendo la tarjeta la interfaz de sonido pues tiene que ser algo de eso tiene que ser algo de eso dee, 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 dee vale, hemos ganado no llega a 7% sin la buffer en la parte sin la buffer en la parte y no llega a 7% puede que cunda más Argos puede que cunda más Argos porque Nargos era 4% o así con los dos en parte aquí no estoy seguro no estoy seguro pero 7% sin la buffer en la parte nos faltaría por subir o sea, nos faltarían 1 2 3 bufos para subir 3 bufos o sea, 1 hora y cuarto o así 1 hora y cuarto más o menos para subir si no pasa nada raro y no es porque mate lento ni nada eso porque ya voy bien limpio bien la verdad de hecho no noto mucho que no porque aquí venimos con Portos y con su Blade Dancer me parece con el de Kime pero mira alguien se ha ido a la puta verga ¿quién se ha ido a la puta verga? pues pues lo he visto yo me han echado el server me han echado me han tirado a tus cuentas estos rusos de mierda me cago en la madre de los paridos como rabia ¿eh tío? si te queda poco para subir pues no subes se me peta se me peta estando ahí sentado pero que cojones me estás comentando tío estando ahí sentado sin más sin hacer nada peta el no tío mira vale creo que es que además tenemos poco de esto tío voy a ir voy a aprovechar creo que vamos a ir a Argos voy a aprovechar voy a echar un bufo más aquí porque nos llega de hecho puede que incluso dos tres no lo sé que el gato gasta cinco cada vez que pega algún gm parece que no no lo sé 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 no se me falta alguna quest que debería tener aquí en toy seguramente sí porque que juegos tengo de toy tengo la de legacy of insolence que es la de los blueprints estas y creo que tenía otra más que no me acuerdo cuál era esta cuál es no esta no especial no esta es de frozen me parece no de frozen no ¿de dónde? de hot springs vale hot springs mmm pues sí que me falta alguna por lo menos vale ¿cómo vas potter? voy a echar un buffo más aquí o dos a ver si me llega no sé no sé cuántas souls gasto por buffo con el gato pero cuando hemos empezado tenía 6.000 me parece y hemos hecho un par de buffos o sea que fíjate si gasta el cabrón un par de buffo que con el gato en inglés o en español ¿Qué es esto, tío? ¿Qué traigo sigue hablando aquí? ¿Se puede parar de caer en el pelo? Pregunto ¿Por qué cojones no estoy calvo ya si se me cae el pelo de forma descumbral desde hace años? ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Por qué cojones no estoy calvo? Si cada vez que me toco el pelo me peino lo que sea me saco 85 pelos Porque entendería que fuera calvo ya, la verdad Diría, bueno, ok No sé Pero es normal, ¿no? Pero todavía no Y tengo ya 49, tío O sea, 49 y medio Bueno, y medio no 49 ya Y llevo así desde los los 20 desde siempre Pero bueno ya empieza a clarear, ¿eh, gente? Ay, qué suerte, tío Los calvos, tío Se levantan No se tienen que preocupar del pelo Ni de peinarse Ni de... ¿Sabes? Son todo ventaja Yo no sé La gente que obsesión tiene que contar el pelo, tío Tiene que ser de puta madre es el calvo, la verdad Y diréis Pero te puedes rapar y ya está Sí, pero Pero crece otra vez Un coñazo Es un coñazo Supongo que uno siempre quiere lo que no tiene, ¿no, gente? Vale Vámonos Vamos a... Vamos a darle A ver, ¿dónde está el potter? Aquí ¿Por qué tengo puesto eso? Ah, vale Se lo pongo Ok Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Sacamos a la otra Un danet ¿Estás listo, gatito? Para adelante Para adelante Para adelante Estos juntitos, ¿eh? Como auténticos gordos que sois Eh... A ver Tienen el stun Sea como sea, gente Vamos, gatito Tú puedes Métale Métale al gordo Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despierta tú! ¡Despierta! ¡Despierta! Pesado jugar el stun todo el rato, eh, tío ¡Joder! ¡Cancino, chaval! Y eso lo digo yo, que soy der менger, pero... ...joder, tío Aquí encima nos meten de aria los cabrones cuidado con el Anchor nada, pues nada, todo tranquilo, supongo que llevas Majestade yo que se un poquito de mana a ver, por aquí vaya hombre voy a apartar a la buffer ya me la has tuneado a todos, venga a ver, puedo apartar a la buffer porque es tan duro este puto bicho el pequeñajo de los cojones pues tiene strong p defense mira la que estoy haciendo el tropeito estaría todo guapo la verdad pero como que no vale vámonos no, no, no ven aquí no, 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 no no, 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 no no, no, no va es agua en este punto el puto rato el cabrón este tío qué asco de tío a ver se puede cortar el ancho sí vale vale Una polla para ti Pero te quieres morir Que pesado el tío colega Estás sin vida Me metes tú Antes de irse a tomar por culo al infierno Al infierno de los Bichos que no te tropean una mierda ¿Cuánto me queda? 10 minutos 83% Qué peñazo de bicho Vale, vale vale va gente me podéis soltar un escudo de al crystal la verdad para la buffer estaría bien porque lleva ese ya hace pues no sé un año por lo menos y Me he cortado eso, tío. Chicos, está quieto ya, pesado. Chicos, está quieto ya. ¿Cómo es eso que suena, tío? Lo de YouTube, supongo que es eso. No sé por qué sigue sonando aquí, si en teoría está desconectado. Suenen aquí las suscripciones de YouTube, pero bueno. A ver... Me he quedado sin souls del gato, eh, tío. Te ha gastado 2.000 lo que va de buff. Bueno, tú. Pues nada, esto no me da a todo el grupo, si quieres. Pero bueno, Urrutia. Qué grande, con esa suscripción. Merci, tío. A ver, vente. Tío, ya está bien con el puto stun, eh. Joder. Cansino que es el bicho este. Apenas llevamos 4%, eh. Me quedan 5 minutos. ¿Por qué la buff está con tan poca vida? ¿Qué cojones? Vale, ¿cuánto me queda? 5 minutos. No sé si me da tiempo a limpiar toda esa zona y luego los que salgan aquí, eh. Mira, aquí tú. Me has estrenado al puto gato, pero tú eres gilipollas. Vale, a ver. Mierda, 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 mierda. A ver, voy a dejar a esta. A ver, os tiro agresión y os la suda, ¿no? Vosotros a por el gato ahí de cabeza, venga. Vamos. Bueno, la buff está sin mana, eh. Hay que irse. Buffer sin mana. Igual a... Acabas muerto. Están aquí todos estos pedazos de gordos. Vamos a ir por este. Que cae antes. Despierta, 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 despierta. Despierta, despierta. Me quiere matar al gato como sea, tío. ¿Cuánto gasto al gato? 104. A ver tú, pégame a mí. Deja al puto gato. Anda, casino. Están todos aquí otra vez ya. Pero aquí... Y... vale me llevo al otro ¿dónde estás? eh, pues tú tienes que mover el puto culo vale, hemos subido igual un 7% al final, está bien está bien se ha chupado todas las souls, el gordo este todas las putas souls, tío todas las putas souls eh, hay que irse o sea, sin souls aquí no hacemos nada me cago en la cosa que parió un stuc ¿qué es esto? a ver si por el follow esto lo he visto ya antes o no ah, sí ah, vale, sí, sí, sí voy, voy, voy la bufet no tenía soy tenía que poner un stuc pero bueno de mientras recargamos souls y eso pasa nada gente, si en algún momento el string se escucha raro sonidos raros y eso metálicos o petardeos me lo avisáis, ¿vale? pero no creo que lo vuelva a hacer la verdad, no sé será de la focus tendré que mirarle por qué es porque se ha arreglado quitándolo y poniéndolo o sea que para, pam vale, vamos a dejar cosas en el water bueno, es lagazo, la verdad y pillamos 15k para el gato y algo para mí y ya está o sea, con los tirones, tío ¿qué cojones? bueno, estamos bien vale, guardar este eso no lo voy a guardar no, 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 no el papiro es este no lo abierto pero es de una quest igual que las moon stars moonshards esto para adentro esto para adentro esto para adentro esto me lo quedo ring punch vale, vámonos vale, voy aquí pillosoes que luego se me olvida siempre, tío esto no me interesa el resto si, el resto me lo quedo ¿esto qué coño es? no me acuerdo qué es chapter of strife no me acuerdo qué coño es eso, tío vamos a pillar 15 de estos creo que del resto estamos bien se ha pillado la show del gato hola compañero quiero souls a 27 creo que me está estimando hay pedazo de gordo de los cojones pero bueno, en fin vale, debería pillar también algunas para mí un rollo 4-5 cas 4-5 cas 4-5 cas por cierto hay alguna pues de estos que no haya pillado vale, con este tengo la de este me parece esta también era en toy no me acuerdo no no bueno, sí, es en varios sitios no sé si hay alguno ahí de toy pero sí, esta es en varios sitios vale, ok a ver, y de este tenía todas vale la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la aquí me voy a tirar paso no, Dios no, Dios 75, vale, eso está mejor alguien a 74 85, tú flipas 75, vale voy a pillar 5, me llega a 5k sí, ¿no? sobras y el peso justito, ¿eh? justito, justito a ver, la buffer ya ha hecho un stuk ok voy por cosas para ella no, 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 no tiene inventario ya, ¿no? vale, tío vale, voy a vaciar un poco el inventario de la buffer a ver aquí está no sé qué, sí aquí está no sé cuándo sí, sí, sí está bien match vale, 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 vale vale, vale flechaza también estén de mierda eh, nirvana no sé qué no qué más a ver a ver, tenía por aquí yo aquí tengo vale, me llevo unas spirit shops que tenía aquí guardadas ay, ya se me olvidaban los putos shows, tío y tengo que pillar skills ahora que pienso con esto eso es pillar 15 para papapapam pero voy a pillar skills aunque sea subir pues el greater heal y lo del mana porque hay muchas más cosas no creo que me den ya a ver tú leal skills recharger ok ok qué más greater heal algún bufo mira, vuelvo a nivel 2 bien invocation tenía el libro de invocation yo invocation era lo de recuperar mana, ¿verdad? aquí te deja suspendida en el aire o algo así pues no sé si tengo ese libro no sé no sé si tengo sofá aquí el libro la verdad mmm 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 invocation 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 claro invocation se la han puesto en interlude en C5 no estaba invocation pues a lo mejor no tengo el libro tendría que mirarlo mmm 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 vale, listo voy a llevarla a donde vamos y lo dejo allí tengo que llevar el poder también a ver Godard mmm 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 ok y con este ya estábamos todos vámonos vámonos a ver si conseguimos subir otro subir hay gente eh aden vale poder voy para allá ¿cuánto llevamos? llevamos casi nueve horas gente he puesto 12 horas de stream pero no sé yo si voy a durar tanto ha sido un baiteo ¿qué os parece? os he escameado horas pongo 12 horas pero lo voy a hacer mmm 10 como mucho ¿no? así soy yo os he escameado en la puta cara ¿qué pasa? ¿algún problema? con este scam horario ok estoy mayor ya para eso estoy mayor ya fatal estrique vale vámonos a agua a fumar mandarinos y harry postre también me falta un poquito de mana hay que hay que recuperar un poquito pues no hemos sacado ningún drop de allí tampoco de aquí no me tiran nada hace meses creo yo o sea no me acuerdo cuando fueron los guantes del crystal pero hace ya no sé dos o tres meses tranquilamente tranquilamente no me ha caído ninguna piedra que no sea de estas las más pochas ¿sabes? solo me han caído los normales de las buenas ninguna ninguna highgrade ni siquiera mi grade creo me parece pero bueno es que eran difíciles creo que eran muy difíciles de las Vale, mientras esto recarga Voy a mirar Gran hermano 125 O gran hermano 25 Falcón Hombres, BBVA Pablo Motta Tío, ¿por qué en Twitter solo me aparecen tonterías? En el para ti Y tías enseñando el culo Pregunta Y fútbol Y gente pegándose de hostias Y cosas políticas Que no me interesan una mierda ¿Qué hace el tonto este? Se creía Superman Y terminó siendo el hombre de cristal Un hombre casi se arranca el brazo Al pegarle una hostia a un cristal Claro, se ha rajado el brazo Míralo Ay, de verdad La peña es entre tontísima Y retrasada Vale, vámonos A ver dónde está Harry Potter Regarde mean Vamos a ver aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vale, al gato le metemos de todo No Limit No Limit, No Limit Brother, well played Vale, voy a hacer lo mismo, voy a sacar la otra pero no lo voy a meter en party Aquí creo que estamos más tranquilos que en el otro Aquí no meten cosas raras Lo que farmea el bot, madre mía, farmea más que yo El bot farmea más que yo Vale, go Ojalá en alguno de esos casos sea alguien de 4Gain A ver si pico, ¿sabes? ¿Qué servidor es, pirata? Ojalá No es 4Gain entrando y poniendo server Para que les ban el puto bot Se la devuelvo yo, gente A ver que tampoco es un paneo Es un expulsión de 10 minutos Baneo como tal no es, es un timeout Vale, hemos empezado con 87% Aunque he empezado mal, no tenía que haber ido por aquí de primeras Vale, vamos a ver Podéis dejar de soltarme partes y darme cosas enteras ya de una puta vez Vámonos No, 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 no Vale, vamos a ver A ver que tal aquí Ahí estábamos subiendo un 7% Más o menos Aquí hemos llegado con el 87% y poco Está claro que aunque allí cunda un pelín más Pues ahora mismo no voy a volver, ¿sabes? Porque hay que subir 5 plantas de toy No, 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 no Vamos a ver vale de adena sueltan parecido 14, 15, 16k 12, 13 parecido que en toy 5 y de experiencia seguramente también puede que incluso aquí suelten más ven aquí tú Pancho, ven aquí a ver, vente vente, vente, vente 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 da 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 si no me suelta nada la madre que lo parió 8k de mierda va a ser un poquito de mal a este te viene un otro tonto a ver tendréis que ir por el gato a ver pregunto vale un poquito de mana pa 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 no 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 minuto 9 hemos subido 3% no no bueno va a ser más o menos parecido que en 25 creo yo sé que aquí sí que hacemos más recorridos o sí por aquí vuelvo por allí no sé qué vale quizá demasiadas vueltas no sé pero una rutilla que hago siempre por eso bueno también hay que tener en cuenta que estoy 5 pues un espacio sobre todo ahí donde estábamos un espacio más cerrado no y y no Perdón, ahí no era. Vamos. Quizá debería ponerme donde los perretes ahí alante, pero es que... No, coño, ¿está esto aquí? A veces que mi astur le dura medio segundo, ¿sabes? Luego te lo metes en ellos y mínimo te dura 3-4 segundos. Pedazo de gordos. No, 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 no. vale estamos bien hay un tío todo el rato queriendo cambiar el tal un play set me parece que es por un en chanwy por eso no sé qué precio están los en chanwy por ese pero creo que rondaban 100 120 millones o si no se han bajado ya pero tienes que lo mirar están por ahí quizá hayan bajado están 80 90 no sé depende de quien los venda en el momento te ha sido directamente por el puto gato un pedazo de gordo y le mete blitz 5 minutos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Gracias por ver el video. Vale, supongo que no me da tiempo a limpiar esto y volver. Te acabo el botón, tío. ¿Dónde vas, tú? Filomeno. Filomeno. Vale, nice. Vale, sales aquí ya. Vale. 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 parecido creo que ahora mismo llevamos casi casi un 7 por un 6% nos queda un par de minutos que vamos a limpiar toda esta parte o sea que sí parecido 7% así por buff busco un clan inglés que habla en inglés pone uno por ahí vamos 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 vaya bucaor le pega al gato le mete cada zarpazo a veces les mete cada hostia a veces el pudo gato que dices pero que cojones no hay tiempo de matar un par más por lo menos vamos 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 así para el siguiente buffo casi nos aseguramos subir ya bum 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 ¡Suscríbete! Un danet. Vale, metemos a Potterscene. ¡Suscríbete! 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 Abre fácil. A ver, ¿puedo abrirlo sin romper la barita? La barita, no barita. Que te abras Joder, ¿en serio? Aquí sí Rico, rico Jiviciano ¿Pone Jiviciano o JL Viziano? El Morela por 3 Bueno, sí Vendo Draconic Bone más 3 Focus por 900 millones ¿Alguien tiene 900 millones sueltos para comerse eso? Si tiene 900 millones sueltos Si no sabes en qué usarlo Dámelo que yo te lo guardo Yo te los administro Te los invierto Le doy 100 USDT ¿USDT dónde es? Y me estoy arriesgando A ver Te doy 5 pavos Te doy 5 euros Por el arco Gente, todavía tiene que haber mercado de ventas de armas de L2 ¿Todavía hay mercado? Sí, me parece que sí Hace tiempo vimos una página de Que vendían cosas para el rebord Incluso personajes Mercado negro de L2 El auténtico mercado negro 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 El auténtico Sabéis que hay un Black Mercatier El mercader Pues ese es el auténtico, creo yo Es como Hay un NPC en el BDO Que es un mercader Pero solo aparece de noche En los pueblos ¿Vale? En un punto de cada pueblo Me parece que era ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero solo aparece de noche Me parece que a partir de las 12 de la noche O algo así del juego Es cuando aparece Y te vendía cositas Aunque lo que te vendía Creo que cambiaba cada día O algo así No me acuerdo bien cómo era, tío Vale, 93,83% ¿Subiremos en este buffo? O pues Puede ser Puede ser Sobre todo me interesa Subir al gato de nivel Y El stun El resto Pues bueno También lo pillaremos Pero sobre todo el gato Y el stun Que el gato al 72 Pues ya cunde un poco más Ya Del 68 al 72 A ver A ver los Las caricias que les pega esto Sí Sí, ya Entiendo Entiendo Eso nos pasa a todos Un poco Eso pasa Eso pasa Tirinininini Pero bueno También es la forma de tomártelo ¿No? Un poco Porque total Como no seas No Incluso si eres de un clan Grande Y competitivo O donde vayas Ahí por objetivos Y todo el rollo Yo he vivido Estar en un servidor Que lleva Lleva un tiempo Donde había ya clanes Establecidos Y con ¿Sabes? Supuestamente que estaba manejando el servidor Y Después de Pues llevar un año Lo que sea Meterse una alianza de rusos Y comerse todo el servidor Con el server ya abierto Hace tiempo Entonces claro Depende de situaciones No sé Depende de cómo te lo tomes tú En el fondo El límite para todos Es el mismo Y en el fondo Este juego es mucho De Qué cantidad de gente sois ¿Sabes? O sea Es un juego pensado para eso Para Cantidades de peña ¿Cuánta gente sois? Pues ya te digo Yo he visto Rusos Meterse en servidores Que ya llevaban tiempo Se metían ahí 200 Y se comían todo el puto server En cuestión de De nada Una o dos semanas Y dices Ok Bueno Pues nada Ha llegado una nueva Anarquía al servidor Entonces pues sí Da un poco de Dices Joder Es que la peña ya va hasta arriba De hecho sí Si te fijas Casi todos los que venden Venden cosas súper chetas Ahora mismo no tanto Pero casi todo el mundo Vende cosas muy chetas El rollo Vendo Mayun Vendo Balacas Vendo no sé qué Cambio No sé qué ¿Sabes? Esas cosas chetillas Pero bueno tío No sé Yo creo que Sobre todo hay que tener en cuenta Hoy en día Que sean servidores estables Si este Pues a ver No está en su mejor momento Porque ya han hecho Cuatro servidores En la misma página Pero Pues lleva Dos años y pico Me parece el servidor Y ahora lo van a fusionar Con el x5 Que es otro de los servidores Que hay aquí ¿Sabes? O sea el x5 con este Y bueno Que era sonoso También hay que tenerlo en cuenta Hoy en día tío Que no sea un servidor Que vaya a cerrar El mes que viene O todo en tres meses O cosas así Así que eso Eso es importante también Hoy en día Si quieres viciar ¿Podrían haber menos rusos? Pues sí ¿Podrían llevar Ya también Puede ser ¿Podrían llevar tanto tiempo? Puede ser También Pero bueno Hay que tener Unas cosas por otras Tío O sea Si lleva mucho tiempo Y la gente está hasta arriba Bueno Pero eso significa Que el servidor es estable Que no cierra todo el rato O que no abre Y cierra dentro de dos meses Me gustaría Que hubiera gente De más sitios No Sobre todo rusos Pues sí Me molaría Pero Hoy por hoy Es que es complicado Eso en el E2 Es complicado O te vas a un servidor latino O servidores de aquí De Europa Lo tienes mal Para que la mayoría No sean rusos Creo yo En el Reborn No lo sé Yo creo que el Reborn Puede que sí Que haya bastante español Y latino Y eso Puede ser que sí Puede ser que sí Seguramente este es más Rusolandia Que el Reborn Un poco más Aunque en el Reborn También tiene que haber Muchos rusos Seguro Los rusos están En todos los putos Juegos de mierda Tus Hasta en el juego Hasta mañana Visual Nobel Salían rusos ¿Sabes? Hasta en S El trabajo del colegio tampoco jugaba tanto yo la verdad yo ya jugaba a este cuando juega el rebord me parece me parece que yo ya jugaba a este no lo sé y supongo que lo sé porque era un por uno y a mí un por uno hoy en día pues no me convence ya este es duro y es un por tres yo creo que un rey bueno hoy en día para la gente que no tiene todo el puto día para jugar o que no puede estar jugando siempre como cuando salió esto pues seguramente sea un por 5 o así por 5 si yo creo que por 5 es un buen rey la verdad por eso cuando estos dijeron de sacar un por 5 pensé que iban a hacer que el por 3 se fusionará con el por 5 pero no al final es al revés pero bueno en fin vale vamos al lío salió vamos al lío vamos al lío gente vamos al lío gente vamos al lío gente vamos al lío gente Música Vale, saquemos a la otra Y al puto lio Gente, si escuchas raro el micro me decís, vale Si hace ruido el de estos Como si fuera el puto chocas Cago en todo lo chaval Y al puto chocas si me sales así en la cara pues no me queda más remedio que matarte lo de mi stun que no te entre por qué bueno eso sobraba la verdad a ver mondongo ven aquí no te has entrado eso en serio no te has entrado no te has entrado 1729 tiene el gato con bufos a ver si nos acordamos para cuando suba al 72 y dos No, no, no. ¿Qué sentido tiene que un bufalo me suelte flechas? ¿Qué sentido tiene que un bufalo me suelte flechas? Es que ya es tan rápido por el gato, cabrón. ¿Qué sentido tiene que un bufalo me suelte flechas? ¿Cuánto mana me recupera ahora, tío? Ya no me da tiempo a verlo. A ver... Real... 567... 129... Pero no me recuperaba 128 ya. O eso era el mago, no me acuerdo. A ver... ¿Qué pasa? Tío, creo que nunca había tenido tan mala suerte Con el spoil y el drop En ningún servidor Más que en este O sea, creo que nunca había tenido Tan mala suerte O más mala suerte En ningún servidor Más que en este Porque, joder, estoy empezando a recordar Tío Cuando me he puesto a abrir cofres Algunas veces, cosas así Que desastre O spoileando con el spoiler Y es que no me sueltan una mierda Que si es por 3 Lo que tú digas Pero, joder Creo que ni el oficial Me iba a tomar No sé Es que a veces tengo incluso dudas De si está bien o no Mira como he chupado cristales La gordo de la pantera Ta-da 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 ¿Quieres estar pegando al gato, tú? Ya, tú te retrasal Me, me, me Dura poco, bueno Te dura un poco más de un bujo Creo que dura unos 25 minutos Como mucho O sea, algo más de un bujo Te dura Cuatro minutos Vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, por lo menos sueltan Más o menos bien de adena Yo que sé No siempre por eso Vale, 7 minutos Limpiamos la zona de los búfalos Y volvemos Tía, tía, tía Tía, tía Tía, tía Tía, tía ¡Gracias! Un poquito de mana Pues tengo que mirar donde dan invocation Porque creo que no lo tengo Y ese para la buffer va bien Porque hay un momento que se pone un poco Ahí como vulnerable Pero recupero un montón de mana rápido Hay que tener cuidado cuando lo haces Pero está bien ¿Dónde vas tú? Jubilado, ven aquí Te lo sueltan en nada Putos ojos de mierda estos, tío Es increíble, tío Y charra de comida por 3 Y nivel 73 o así Casi nunca dan nada, tío La madre que los parió Esco de bichos, tío Ojos de mierda Joder, sueltas todo eso Pedazo de gordo de los cojones Y casi nunca me da nada, ¿sabes? A veces es que ni adenas No sé Bueno, ¿qué? Ah, vale ¿Se puede usted morir? No, no, no No, 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 no No, 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 no Bueno, 29% Venga, vamos Me da tiempo a subir Ese 1% En 3 minutos que quedan O no lo sé Dos huesos Dos huesos y buenas tardes A ver A ver, no sé si se empieza aquí Seguramente no Pero esta noche a lo mejor Me descargo lo del La alfa del random lock Que no el random lock Sino el servidor Sin cambios ni nada Y mañana lo probamos un rato Si eso Un rato Nada de probarlo mucho, eh Al final Al fin y al cabo es una alfa, tío Tampoco Apetece mucho Pero va a dar Alfa, pero bueno Podemos echar un ratito Y eso Lo caos Lo espera el gato, tío Es increíble Acordaros 1729 No, 1729 1729 con... Sí, 1729 No, 1729 Nivel 70 Increíble Misión cumplida Misión cumplida Para que veáis Que a veces A veces Cumplo Mi palabra, ¿vale? He puesto que hoy Llegamos al 70 Y hemos llegado Bajo de la tercera vez Tranquilos A la tercera Va la vencida Dice Por algún motivo No sé por qué Pero bueno Nivel 70 Un abracito Vamos Mueve el puto culo Mira aquí tonto Mira aquí tonto Diréis Nivel 70 es High level No, realmente no Yo considero High level En L2 78 más Hasta eso No es Ni siquiera 76 Deis Tercera clase 76 Nah Sí, siendo low level La verdad O sea High level Se puede empezar a considerar Nivel 78 más Creo yo Y algunos dirán Pero si solo te quedan Dos niveles Para subir ya A partir de ahí Sin interlude ¿Sabes? Ya, pero es que Realmente cuando Tienes casi todo Lo de tu personaje Te quedaría lo del 79 Aquí en interlude Pero bueno Nivel 78 más Ya se puede considerar High level O sea En gain y todo eso Sí, sí, sí Primo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, vamos a ir por Lo del gato Lo del gato Pero ya Lo del gato Pero ya Así que pues eso O sea Tenemos que subir A 73 Para poder empezar La tercera clase Una quest previa Que hay De tercera clase La dejo 3 springs Me podía haber puesto Win-Wall La verdad No te vayas todavía No te vayas Por favor No te vayas Todavía Que hasta la guitarra Mía llora Cuando dice Adiós ¿Quién cantaba eso? Pues ni puta idea Alguien A ver Lindo gatito Lindo gatito Un momento Lindo gatito Vale Ok A ver Primero pasivas Y luego ya Vamos viendo Vale Drain también Drain 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 A ver Ah sí Shackle Final Tal Tal y cual Resistencia mágica Resistencia mágica Vale, pues para esto nos ha llegado Para esto nos ha llegado Ña, ña, ña Nivel 72, eh Sin buffos ya tiene que hacer el mismo ataque Que con buffos la otra A ver No, la puta Que te parió, en serio Verde de los cojones Me cago en la madre que te parió, tío ¿De qué tenía el gato sacado? Me vas a hacer gastar Tres putos cristales más Es que me cago en Todo lo que me pueda cagar Me cago en todo lo que me pueda cagar De verdad Con los fallos En los putos TPS, tío Hostia puta, tío Y encima aparezco otra vez en Godard ¿Pero esto qué es? A ver, me cago en todo A ver, si hago así y así En teoría Se volverá a poner el La pantalla del majo Ya, por la puta cara te voy a gastar Cristales para volver a sacar al gato, tío Es que me cago en todo Por la puta cara Porque el servidor de los cojones quiere A ver tú No hace falta Te voy a bufar como si fueras Hay que matar, sí Venga Sonido del maje Tosca Tenía 1729 2006 Odisea en el espacio Hay que tener en cuenta que Potter Tiene en Greta Mike nivel 1 solo Y que no tiene Puff tampoco Si no, eso podían ser Algunos cientos más De daño Pero bueno, ha subido 300 casi de daño Joder Subir 300 de daño limpio Prácticamente Se va a notar a la hora de que meta críticos A estos Se va a notar Puedo mandar a pegarse con aquellos Está sin robo de vida Pero bueno, a ver, pégate con aquel Quiero ver daños 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Es que mete pocos críticos Tiene el Critical rate de un hacha De los enanos Básicamente O sea que su daño crítico Es muy variable Puede pasar de mil y pocos A 3k 2.500 2.126 Ya No está mal Pero le he visto pegar más Le he visto pegar 2800 De crítico Cuando era 68 Se la está cargando Porque no tiene robo de vida Literalmente No está cargando 1166 Se vuelve a repetir esa 3400 Ahí sí que he visto aumento Ahí sí 3400 Ahí sí Ahí sí que lo he visto Porque antes no llegaba nunca a 3K Nos quedaba 2800 como mucho La 3400 está bien Aquí está Cerreste No Sí 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 vale bueno parece que su crítico mágico va a rondar máximo va a rondar los 3500 de daño no, está bien está bien está bien, está bien bueno gente, yo con esto me despido ya vamos a cumplir prácticamente 10 horas no han sido 12 pero os he escameado 2 horitas ¿os importa que os he escameado 2 horitas? no verdad, o sea tampoco podéis hacer gran cosa yo corto y a chuparla es lo que hay así que nada gracias por pasaros, nos hemos pasado el útil creo que es segundo juego o así que nos pasamos en directo porque normalmente pues dropeo pero bueno, en fin y poco más mañana más y mejor a ver si luego me puedo descargarlo del random bloque y podemos ver que tal que como está el cliente normal ¿vale? un saludito, se me cuidan suerte con el drop y nos vemos mañana está chau gente gracias por los follows nos vemos nos vemos Gracias.